Pero bueno, escuchen este tema Escuchen las palabras ¿Qué pasó mi amor? Te estoy esperando y no llegas ¿Todo bien? ¿Qué quieres? Ya no me estés llamando Aquí está mi esposo y no quiero problemas Cuando la mujer mete presión Me prometiste que lo ibas a dejar ¡Y no lo dejas! ¡Yo te llamo cuando se va! ¡Vamos a ver! ¡Y todo el rato! ¡Y todo el rato! ¡Loca, loca, loca! ¡Luego Méndez! Sonido twist Vamos a ver ¡Que suene! ¡Venga la raza loca! ¡Pura raza loca! ¡Pura raza loca! ¡Pura raza loca! ¡Se llama! Decir tú quiero Decir amor No significa nada ¡Seis por dos! Son doce La raza loca Valor son las Donde quiera se reconoce El alma Y que suene para raza loca Loca papi Maldito barrio 13 Maldita raza loca Decir te quiero Decir amor no significa Puro cafetero Palfemos angelitos Abrazos sinceros San Miguel papás Son las que salen Y María Juez Camar Pura raza humana Loca Loca Las blancas Pregunta Una, dos y tres Puro cafetero Puro cafetero Maldito barrio 13 Un amor como el mío No se puede ahogar Toda la raza loca Piedra en el río De Redback Elice Perrocer Una tocha a la banda Rosa loca No se puede aclar Pecho de mille Pejos de olvido Diego Julio Nati No se puede quemar Por cafetero de corazón De fuego Ni perder Ni ganar Porque este amor No es un juego Todos los sanguinos Sueños que son Amor Y amor Perro Son sueños que son Oye virgesita Tú que estás en las alturas Cuida todos mis canales De todas sus travesuras Bueno yo soy Pachorro Cuchillo Diga travieso Oye tontín Toda la raza Toda la raza Loca loca Radio Cumbia Hasta el cielo Mi padrino Que Diosito Lo tenga En su santa gloria Ese tontín Desde Nueva York Tu Jesse Siempre te saluda El ahijado Del rey Del huepa De Santo Domingo Somos No lo dejamos Puro pero puro Todo Pero al Ese tontín Y si es preciso Yo chica Cachorro Yori Escuari Pura raza Loca Dice Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante El libro de Leo Un amor como el mío No se puede ahogar Toda la raza De rato Traigo en el río Un amor como el mío No se puede acabar Este olvido Porque muchos Lo quieren tomar De quemar Eso nunca lo van a lograr Porque Los tíos ponen de raza loca Donde quiera Representar Jockey El mismo Jockey Pura raza loca Desea lo que eres bandido Por desgracia Se llevó mi canalito José Luis Aspo Y quieres ser mi amante Ese pichón es el cielo Que suene Puro simbone Puro simbone Puro simbone Puro super charro Puro super charro Cha 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 Que suene Y pura raza Loca Loca Wow Un tema La verdadera historia De acá de mares Que donde quiera existir